Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumana y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias.